Bueno, aquí sí pude quedar de últimos porque allá en San Isidro no me dejó ni en medio. Bueno, yo quiero en primer lugar agradecer a Dios. Un aplauso para Dios que nos permite estar acá. De verdad, por regalarnos este día tan bonito y tan maravilloso. Saludar especialmente al gobernador Jorge Rey. Un aplauso para nuestro gobernador. Al doctor Roberto Salazar de la Junta de Acción Comunal. También el aplauso. Quiero felicitarlo doctor por la paciencia que usted ha tenido hoy. Sé que tiene otro compromiso en Sasaima. Quise darle esa vuelta para que usted vea cómo es la realidad. Por ahí estamos pasando otros proyectos. Pero gracias por ese carisma. Y contarles que ya lo tenemos de padrino de la Junta de Acción Comunal del municipio. Entonces, ya tenemos un padrino más. También a Ramiro Bachiller lo tenemos como padrino. Saludar a mi esposa, a mi familia. A doña Dilma, agradecerle por este esfuerzo. A los concejales Luis Carlos, a Lucerminda, a Marcela, a Fabio. Por supuesto a Rocío. Rocío, la felicito por este liderazgo. Y mira la preocupación que tenías. Ahora vas a tener sobrante, de verdad. Felicitación. Usted sabe que cuenta con el municipio con lo que se ofrezca. A doña Anita también. Muchas gracias por acompañarnos. A los compañeros de la administración y a todos los presentes. De verdad, muchísimas gracias. Para nosotros, estas acciones son las que hacen que valga la pena ser alcalde. Estar aquí con ustedes y así sea con poquito o mucho poder colaborar para que ustedes empiecen a lograr los proyectos. También, aparte de eso, algún momento me pidieron colaboración con unas tejas para la escuela stand. Vamos a ayudar con los vidrios. Un saludo a la profe. Ahorita vamos a mirar qué es lo que pasa con el agua. Y claro que sí, inmediatamente les vamos a ayudar. Pero de este trabajo en comunidad que hacemos con ustedes para el tema de la vía, para el tema del acueducto, también hemos trabajado con doña Anita temas de arrocería, mi doctor Roberto le cuento. Y en varias juntas, siempre la administración les aporta combustible, algunas veces almuerzo, algunas veces vamos, y la limpieza de alcantarillas en algunos sectores. Y de arrocería en carretera lo estamos haciendo con trabajo comunitario. Este llamado que hace el doctor Roberto es muy importante. Los recursos nos rinden más. Y a eso quiero invitarles. Por parte de la administración municipal, ustedes cuenten con el apoyo de maquinaria, de equipos y demás que yo pueda darles con muchísimo gusto. Estamos para eso. Y, como usted ya es nuestro padrino, mi doctor, quiero insistirle en dos temas. Yo lo dije en San Isidro, pero acá lo vuelvo a decir, para que nos ayuden a que el banco de maquinaria nos respalde un mes aquí en San Juan. Allá usted, en esta linda escuela, ve el mapa de San Juan. Y, como usted dice, tenemos diferentes climas. Tenemos desde 220 metros a nivel del mar en Cambau hasta 2.075, 76 metros aquí en Varsovia, mi doctor. Tal vez la parte alta tiene un poco más porque allá no he medido la altura. Pero quiero decirle con esto que tenemos más de 340 kilómetros de vías terciarias. Es casi la distancia que hay de Bogotá a Medellín. Y nuestra maquinaria es muy limitada. Entonces, de verdad que le pedimos esa ayuda. Y aquí también tenemos un sueño con la comunidad, que es realizar la vía. La vía que se va a unir con cajitas. Nuestro gobernador sé que él siempre cumple sus compromisos. Aquí hicimos algunas visitas. Teníamos una restricción por la CAR, porque en la CAR había una confusión de que era un tema de licencia ambiental. Gracias a la experiencia que yo tenía, les manifesté siempre que no. Hicimos una visita con el director provincial de la CAR. Ese día nos dieron un almuerzo espectacular. También, Rocío. Y determinamos que no se requiere el trámite de licencia ambiental. Pero ese informe se nos demoró demasiado. Pero la preocupación es que la última razón que tenemos nosotros del IQ es que en este momento, o que no hay una meta de apertura de vías como tal, que se llame así. Yo estoy dispuesto como alcalde a hacer un esfuerzo. Y es más, yo quiero empezar, estoy mirando si este año me quedan algunos recursos o el próximo año, de meterle un empujón más a la vía. Pero no lo puedo hacer solo. Porque esto es un proyecto que aproximadamente, según los expertos en el tema, nos puede costar casi 500 millones de pesos. Pero el beneficio es inmenso, porque esta es la despensa agrícola principal del municipio. Y aquí, como dice Rocío, la cantidad de gastos que tuvo es, porque para ir a San Juan, aquí ahorita que usted se va a dar la vuelta, tenemos que ir a la sierra, tenemos que hacer un recorrido, que si estuviera la vía lo haríamos en la mitad del tiempo, o de pronto menos, casi tres horas. Entonces, yo sí les pido que me echen la mano con ese proyecto, y el municipio está dispuesto a cofinanciar, pues para el beneficio de todos ustedes. También hay otro tema, dos temas más. Yo quiero resaltar la educación que ustedes le han dado a las juntas de acción comunal. De verdad, ver a qué ha rocido la viva como una directora de obra presentando todos. Lo mismo a la señora Ismeni. Un fuerte aplauso para las juntas por eso. Ustedes les están dando una educación financiera, una educación en proyectos, pero una educación en valores y en actitudes, y yo pienso que eso lo había hecho muy pocos gobiernos. De verdad, los quiero felicitar por esa labor tan bonita. Y otro tema que preocupa muchísimo a este sector es el tema de la señal. Yo he ido a Somóvil, a diferentes operadores, a las TIT, al ministerio. Se han pasado solicitudes, cartas, pero pues no pasa nada. Que ya miramos, que miramos y claro, si miramos y movista, pero no pasa nada. Entonces, yo sí quisiera de pronto un empujón de ustedes y del señor gobernador, porque con una antena tenemos nosotros casi medio San Juan sin señal. Y esta es muy importante para el orden público, para todo. Démonos cuenta de lo que pasó hace ayer o antierro. Pasó en San Isidro y por una llamada se pudo evitar que esos delincuentes quisieran hacer un daño a la infraestructura. Entonces, es muy importante. Y a propósito, frente a eso, yo quiero decirles que no nos vamos a amedrentar ni a dejar dañar aquí la zona. Ustedes tienen mi teléfono, los hijos lo tienen. Las 24 horas me pueden llamar. Antenoche me llamaron a las 12 y media. La boqueta del municipio transportó ejército hasta el lado de Olivos y se pudieron capturar. No vamos a dejar que la zona se dañe de miedo. Estamos tranquilos, estamos felices y queremos seguir así. Entonces, espero la colaboración de cada uno de ustedes. Entonces, felicito el accionar rápido que hizo el ejército y la policía. Es de admirar. En menos de 15 o 20 minutos que recibieron el primer reporte, ya tenían un cercado a estos delincuentes. Entonces, me resta decirles de verdad que agradezco, que felicito esta gestión. La felicito Rocío. Usted sabe que es lo que necesite. Al fiscal, a toda la junta. Estamos luchando por el tema de la vía. Vamos a tener un banco de maquinaria aquí trabajando. Yo estoy esperando que lleguen de la gobernación pronto, pero adicionalmente voy a incluir otro, con el que tengo en el municipio. No solo esta vía se afectó. Yo sé que aquí estuvo la reta y la boqueta. Y me mostraba Cruz, que por aquí arriba habían reservado varios puntos. Pero necesitamos no solo la reta y la boqueta. Necesitamos vibrar, necesitamos el cilindro, necesitamos la moto. Aquí va a venir el banco completo de maquinaria. En las próximas semanas vamos a establecer un cronograma. Citaré a los presidentes de junta a ver si de aquí a fin de año alcanzamos a cubrir, ojalá, todas las vías del municipio para que ustedes estén tranquilos y una Navidad con sus vías arregladas. De verdad los felicito por este bonito trabajo. Cuentan con Gregorio, trabajo con honestidad y vocación de servicio. Los quiero mucho. Dios me los bendiga.